La depresión tropical Marti, acompañada de dos canales de baja presión, dejó sentir sus efectos en el estado de Veracruz. Fuertes lluvias cayeron en varios municipios de la entidad, sin que hasta este momento se haya reportado algún daño de consideración. Sin embargo, sí se han registrado severos encharcamientos en las principales ciudades de aquella entidad. Por su parte, Protección Civil mantiene la alerta ante cualquier eventualidad. Escuchemos a la autoridad sobre este tema. Ya hay un alertamiento por parte de Protección Civil del Estado por la presencia de fuertes vientos. Son vientos que se esperan mañana en la tarde, de vientos del norte de arriba de 80 kilómetros por hora, lo cual es nivel 3 y prácticamente ya es una alerta gris. Entonces nos piden a las autoridades estar ahí muy pendientes y al mismo tiempo hacemos el llamado a la población para que tomen sus precauciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.